hola bebé este mira qué linda eres la verdad hace mucho que no te miraba sin que decirte sobre que te extraño demasiado y quiero volver contigo ok o sea mírame los ojos por favor y como te llamas heezy 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 quiero decir algo muy importante quieres ser mi novia gamer por favor de que si por favor estoy esperando hace mucho tiempo asco por eso no tengo a nadie ahhh 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 Hijo de tu papá Hijo de tu papá Hijo de tu papá No voy a poner ninguna música de fondo Ni nada por el estilo Así que No voy a poner nada de música Porque este video es como hablar Entre tu y yo Este video me quiero enfocar en un tema muy importante Que me ha estado Como un poco molestando Últimamente Me está molestando y creo que soy Todo digno de hablar Porque yo soy Yo llevo jugando este juego Lo que es Minecraft desde hace más de Desde el 2012, inicio desde el 2012 Mediado del 2012 Desde que tenía 12 años actualmente ya tengo casi 17 años O sea, llevo un chingo de tiempo Más de 4 años jugando Y creo que tengo el derecho de Hablar de este tema porque conozco muy bien todo esto Yo crecí con este juego Sinceramente Y pues quiero comentarles este tema La comunidad Últimamente de Minecraft Está muy 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 mal Este, a mi nunca me ha gustado la Competitividad Desde que yo inicié a jugar Minecraft Fue porque yo inicié a jugar por diversión Porque me entretenía, porque se me hacía un juego Muy padre, un juego en el cual me podía yo divertir Un juego donde yo podría jugar Con mis amigos Divertirme, convivir, etc Vamos a hablar primeramente Cuáles eran los objetivos De Minecraft hace 4 años Hace 3 años Si podemos ver el trailer De Minecraft Era, el objetivo era construir Con tus amigos Construir, jugar con tus amigos Eh, hacer, este Creaciones Este, descubrir cosas Minar un montón de cosas Survival, etc Un montón de cosas Eh Y eso, o sea Ese era el objetivo De Minecraft Y ahorita Todo ha cambiado Totalmente Ahorita Minecraft ya parece Call of Duty, wey O sea, en serio Ya parece Call of Duty O sea, todo Ok, un tipo me quedé cerca Aquí Eh, ya la gente Se lo toma a este juego Muy en serio Se lo toman como si fuera Un juego De competitividad Cuando ni siquiera Es eso, ok Minecraft no es un juego De competitividad Es un juego de De construcción De Sí, sí Puedo que son las de construcción Aunque se oiga Colero Pero es eso Ok 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 Vamos Ok Uy, casi me mató El tipo este Ok Como te digo Es eso, ¿no? Un juego de De Para eso Ok El tipo Y un tipo acá arriba Vamos a hacer el team Porque soy mala gente Y eso, este Era de De divertirse con tus amigos Construir Etcétera, etc Y ha cambiado todo eso Totalmente Y Y Hay algo que me está enojando Demasiado, ok Hay muchos Youtubers No, no, Youtube Más bien Gente de la comunidad Que se toman esto Demasiado en serio Demasiado en serio Eh, por ejemplo Principalmente el PvP Sinceramente Yo, yo A lo personal A mí nunca me ha gustado El PvP en sí Yo jamás he sido Oye, mataron Jamás he sido fanático Del PvP Y nada por el estilo Pero Este, como le digo Yo jamás he sido Este Como que ya me Como A mí jamás me ha gustado Así que digas mucho el PvP O sea, mi canal Ni siquiera es de PvP Mi canal es como que De entretenimiento Más bien entretenimiento Porque hay canales Dedicados a PvP Mi canal nunca ha sido Dedicado a PvP Es por entretenimiento Este, hay gente Que va a decir ¿Por qué? ¿Por qué opinas de eso? Si estás jugando Ahora mente Skywars Pues estoy jugando Skywars Porque no sé Tengo ganas de jugar Skywars O sea, cuál es el problema Y eso, este Últimamente me ha enojado Demasiado eso ¿Ok? Me ha enojado demasiado eso Sobre que la gente Se tome demasiado En serio este juego Cuando es O sea, cuando no Cuando no debe ser así O sea, Minecraft Yo sé que es un juego divertido Yo nací con esto Yo grabo esto Pero ya, en serio No se lo tomen tan en serio Por ejemplo Hace Voy a contar la historia De un tipo Hace meses Yo jugaba a un servidor Que se llamaba EpicCube Yo no juego tanto ahí Pero un día hice una EpicCube Este, tiene la habilidad De tener un rango EpicMember Que en el cual Este, tú puedes Este Puedes hacer este Evento, etc Yo una vez hice un evento Hice un evento Y Y este Y estaba en una llamada Con En el TS Con suscriptores Subscriber y yo Y estamos ahí Y me acuerdo que Hice un evento Entonces Este Me acuerdo que Entre todos me dijeron Hey, ¿Qué quieres ese tipo? ¿Qué quieres lo? Le dije En serio Me va a ver medio mal, ¿no? Entonces Todos en el todo Dijimos Sí, Simón ¿Qué quieres? No hay pedo Como otros suscriptores Dijeron que sí Y no más por Pues no más por Por convivencia O no más por agarrar Pedo O para No más por molestar Que quiera un tipo, güey Que quiera un tipo El tipo Al día siguiente O al mismo día Sube un video a su canal Diciendo sobre Que yo lo que quiera Y que soy un asco De persona, etc Y como que Bato no mames Es una partida Aparte era Era mi partida O sea, el evento Lo hice yo O sea, es como que O sea, si yo te quiero Que quiera Pues te quiera Ya, o sea, no pasa nada Total, al cabo Ya te quiera O sea, para que lo haces De pedo, ¿no? Y aparte O sea, no entiendo Es una partida Porque te estás quejando De una sola partida De Minecraft, güey Es como que ¿Qué onda con esta gente, no? Si lo toma tan en serio, güey Tan en serio Y yo me digo Como ¿Qué onda con estos tipos? O sea, es una partida, güey O sea, ¿qué pedo? O sea, yo jamás me he quejado De una partida Yo siempre cuando grabo Sí, sí Sí es como que me quejo Pero De que me matan y así Pero hasta ahí, güey Está ahí Por el video simplemente, ¿no? Ok Y un tema Este, que quería hablar Era sobre el tema Del mayo Ok, el mayo El mayo 97 Ok, ese tipo Son un team Sebran ahí, pedo El mayo 97 Lo que usaron de hacker, güey Y yo, ¿qué opino Al respecto de eso? Ustedes saben que yo Yo he ido a la casa del mayo Yo me he quedado Durante su casa Y he usado su computadora Y yo jamás encontré Nada de esas cosas En su computadora, ¿no? Pero aún así Si él usara hacks O no usara hacks Güey, es muy su pedo, güey Es muy su pedo si usa hacks o no usa hacks Ok Ok, mi mujer ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok Por ejemplo Este, hay mucha gente que se enoja Porque fulanito usa hacks Que fulanito tiene hacks Si fulanito usa hacks Déjenlo que use hacks Que les valga Verga que haga la gente O sea Si uno juega a Minecraft Es para entretenerse Y si usar hacks Te entretiene Bien por él Que, o sea Que bueno, ¿no? Mientras no lo use en público Mientras no use en partidas Todo genial, ¿ok? Así que Aparte Si la persona se entretiene usándolos Pues bien por él Sinceramente Por mí me da igual Pero como sea No pasa nada O sea La gente se toma demasiado En serio este juego Y es lo que a mí me está molestando demasiado Y sinceramente Que se tomen demasiado En serio este juego La verdad Me desanima mucho Seguir grabando esto Minecraft siempre me ha gustado Pero que se tomen el juego Demasiado Demasiado en serio La verdad No me gusta para nada Y me desagrada un poco Sinceramente Este Bueno Hasta aquí voy a dejar el video No quiero hacerlo muy largo Nada más que darme una Pequeña opinión De lo que pienso Sobre todo esto Lo que está pasando ahorita Sinceramente No se tomen el PvP Tan en serio Solo es un juego Chicos Jueguen por diversión Hay gente que juega Por competitividad Y no digo que la competitividad Sea mala Al contrario La competitividad En ciertos puntos Es bueno Pero para los videojuegos Yo creo que no es tan bueno Porque la gente La persona que juega Por competitividad Ya no juega tanto por diversión O puede ser que sí Pero hay mucha gente Que ya no juega por diversión Sino juega para ser mejor Que los demás Y yo creo que eso Ya no está tan chido Pero bueno Hasta aquí voy a dejar el video No quiero hacerlo tan largo Como digo No digo que sea mala La competitividad Pero si lo juegas Por eso Yo creo que Te va a hacer daño a ti Tampoco digo que el PvP Sea malo Al contrario Yo también juego PvP Y me divierto jugando PvP Pero hay mucha gente Que no lo juega Por diversión Si llegas a punto De tomarte el juego Tan en serio Lo único que pasará Es que te harás daño A ti mismo Y sinceramente Yo prefiero jugar Mil veces con un hacker Que con una persona Tóxica Sinceramente Y como les digo Jueguen por diversión Y por entretenimiento No por ser mejor En un jueguito Es solo un juego Es un juego No pasa nada No saben morir Porque lo que quieran En una partida No saben morir Porque lo mataran En una partida No saben morir Porque hay un hacker En una partida Porque Flanito Usa hacks Etcétera En serio Ya no manches O sea Ya hasta que voy a dejar Yo no soy tan largo Espero que hayan entendido Mi punto de vista Más bien mi punto de vista Final Mi conclusión es que No se tomen en serio Tanto que esto Así que hasta que Así que hasta que voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Mi opinión Me gustaría ver Que opinan ustedes De todo lo que dije Creo que hablaré un poco rápido Y no me di a explicar un poco Pero espero que les hayan entendido Y comprendido un poco Mi punto de vista Lo que yo opino Espero que les haya gustado Mi punto de vista Y me gustaría que ustedes opinan Acá abajo Que es lo que ustedes opinan Sobre esto Si opinan lo mismo que yo Me gustaría que dejaran su like No dejar un reto de likes Porque es más bien Una opinión De lo que pienso yo de esto Así que eso Voy a dejar el like De este video en la descripción Y todo eso Así que nos vemos En un próximo video Y hasta la próxima Bye Bye